Batalla épica Yo no entendés que de nuevo si quiero puedo acotar Con un flow te digo que al toque si quiero ya puedo improvisar No te das cuenta que viene el reflejo y te dice que te gana en esta área Yo elaboro oro y vos solo elaborás pero rimas imaginaria Date cuenta te digo como al toque ya lo puedo acotar Y te digo que tengo una inteligencia que te sentencia de forma extraordinaria Date cuenta como al toque ya la puedo sentir de atrás Porque tu presencia solamente te digo que es ordinaria Date cuenta Y por eso yo te digo que en esto yo soy un demente Y por eso el rap siempre te digo que lo hago muy coherente Yo tengo la inteligencia y vos tenés inteligencia Pero es una consecuencia que nadie la entiende a la gente Entendés que en esto yo te digo que te voy a improvisar Por eso yo te digo que en esto yo te voy a matar Entendés que en esto me parece que vos no fluís Dicen que yo no me organizo rimas Y vos te la has de escribir Yo te digo que en esto yo te puedo matar Y yo te voy a improvisar Entendés que en esto yo te debería Porque solamente en esto mi rap puede salir Y por eso yo te digo que normal que vos desconfío Por eso yo te digo que normal que yo varío Porque en esto yo ya te voy a matar Voy a improvisar Vas a ganar pero solamente te vas a quedar en un sueño Y es muy frio Y por eso yo te digo que vos en poder Pero solamente con mi apodo yo lo opodero Tiempo Podría ser como un poder legislativo Y te marco las leyes en el rap Entendés que en esto yo te digo que normal que en esto Mi rap puede salir y es un dictado Porque mi rap es improvisado Vos apareces muy confiado Pero este ya confía, varía Y en la sangría me parece que queda el resultado Yo sonar con los renglones Las improvisaciones, las confusiones Que me parece que ya se han dado Entendés? Son los dados Y dado que mi rap puede salir Yo voy a confluir Y voy a distribuir el rap para todos lados Entendés? Yo sigo el compás de atrás Y me parece que quedas como anonadado Yo te digo que en esto vos mi rap Y yo aplico Con la cruz yo te digo que te crucifico Y yo aplico y te replico Porque ese ya te contesto Cambio Yo, yo Simplemente te digo que sos suelto del frenesí Que yo ya me las escribo vivo si el rap vos lo aprendiste de mi Simplemente te digo que al toque yo te voy a contestar Y con una rima te digo que en la tarima simplemente te digo no vas a llegar Simplemente te digo que te la puedo acotar con velocidad Y me parece que viene el reflejo y te dice que ya tiene la agilidad Y te digo que al toque no me siento como los virreyes Yo voy legislativo Yo soy el ejecutivo El que hace regir las leyes Simplemente te digo que al toque te la puedo responder Y con una rima te digo que al toque ya la voy a deshacer Simplemente te digo que al toque viene el reflejo y te la rompe Me las escribo Vos mentís solamente para ganar una comp Entonces te digo que con una rima se puede improvisar Y te digo que al toque si quieren esto ya puedo demostrar Porque te digo que con una rima al toque yo no te doy consuelo Vos tenés a la mojada y lamentablemente este pollo no puedo salir del vuelo Entonces... ¡Aplauso! ¿Escuchaste? Bueno, jurado Me suena réplica por la boca 3, 2, 1 Me suena réplica 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 ¡Ay no, réplica! Ok Yo, ok Yo, 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 yo Te digo, de mi rap puedo hacer una inauguración Yo inauguro estructuro y perduro si quiero en esta ocasión Vos no tenés estas estructuras, yo no te hablo de tu futuro Yo te golpeo y estructuro y simplemente quedo como el mejor Te digo, en esta mierda que venís a hablar Con una rima te digo que al toque si quiero ya puedo improvisar Te digo, la verdad, con una rima viene el reflejo de rap Y con una te digo que al toque si quiero te como una capa Vos no entendés que viene el reflejo y te dice que no tiene rima única El rap puede ser sagrado y para mí yo he visto túnica Entonces vos no entendés porque te digo La única rima que vas a tirar va a ser acotarme Pero con alguna de las típicas, no entendés Que con una rima al toque si quiero muestro lírica Vos no entendés que con una rima te digo que al toque sale magnífica Simplemente te digo que al toque yo te derrapo Se hace el capo, le paso el trapo y simplemente te digo que era la manchita Entonces vos no la podés acotar Y solamente con la rima este ya te detafa Y por eso yo te digo que normal que al toque este ya derrapa Porque solamente yo me guio por una música Y vos serías como una única y por eso me parecería que serías tu papa ¿Entendés que en esto yo te puedo matar? Y por eso yo te digo que normal que voy a improvisar Porque solamente en esto yo te elimino Vos solamente sos un poder Vos me podés implicar las leyes Pero no me podés implicar las leyes de mi rap en el camino ¿Entendés como solamente en esto yo ya puedo improvisar? Y te voy a matar Porque solamente vos te digo que en esto le pego al clap Solamente tu vínculo y los desvinculo de este rap Yo te digo como normal Yo hago uno de palabras ¿Entendés que normal que este ya abra? Porque solamente intentas tirar estructura Pero me parece que no perduran y la cultura ya se muere ¿Entendés que al toque interfiere? Bien, loco A ver, para abajo el jurado Tres, dos, uno Casi, casi Bien, bien Bien, bien Bien, bien